¡Hola chicos! Estamos otra vez en otro episodio de... Otro episodio de... Otro episodio de... Estamos en otro episodio de... Bueno, vamos a empezar otra vez porque estás interrumpiendo. Así no se acaba esto. ¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! Este es otro episodio de... La charla de... ¡Taco Tuesday! ¡Taco Tuesday! Hoy sí tenemos a una invitada que es mi prima de oro. Ana Cristina. Diferentes temas... O sea... Diferentes temas... Cuando te sacaste los mocos y los tiraste en mi cuarto y así todo, ¿verdad? Dica de cuándo fue la última vez que viniste... Bueno, mientras yo le echo salsa a mi tostada porque... Mira... Ya tengo hambrejos. Ana... Vamos a jugar un juego. Vamos a hacer que Ana se sienta un poco cómoda en frente a la cámara. Porque realmente es su primera vez... Y su primera vez... Es que tengo miedo... No te preocupes. Que no está bien. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la última vez? ¿Cómo fue la última vez de tu experiencia aquí en Houston? Dinos. O sea... ¿Qué... ¿Qué pensaste cuando llegaste otra vez a Houston? No me lo podía creer. O sea... Pensaba que estaba como en un sueño. Sí te vi como cuando te recogimos que estabas grabando todo y dije... Oh my God. Sí estaba muy emocionada porque... ¿A los cuantos años vine? Tenían tres, ¿no? Tenía dos. No hay salsa verde. ¿Me puedes traer la salsa verde? Por favor. Ok. Gracias por estar. La última vez que yo vine tenía como dos años. Fue para mi quince años. Yo ya tengo treinta y tres. Y yo lo único que puedo recordar de esa vez... Es que no me querían poner uñas. No sé que tenías tres. Tres o dos, no sé. ¿No te pusimos uñas? Sí me pusieron pero porque yo lloré. ¿Pero fueron uñas de verdad o de las que se pegaron? No sé. Porque yo me acuerdo que como yo tenía pues tres años, me decían... ¿Segura que quieres uñas? Porque si te ponemos uñas te va a doler aquí en tu dedo. Yo me acuerdo mucho que una persona adulta me dijo eso. ¿Pero quién? No me acuerdo. No sé si tu mamá o mi mamá. Sí, yo quiero uñas. Yo creo. Y... Sí tuve porque en la foto que va a aparecer por no ser aquí. ¿La tienes? Sí. Aquí. Se me van a ver mis uñitas. Es un rectángulo, Sammy. Ahí se va a ver las fotos. ¿Y cuando te pusieron las uñas? O sea, ¿te recuerdas de ese? Ella se emocionó mucho. Yo eso ya no me acuerdo solo, me acuerdo que no me las querían poner. Pero sí me las pusieron. ¿Y tú te acuerdas? Yo la verdad sí me acuerdo y me acuerdo de todo. Yo la verdad de tus 15 años solo me acuerdo de tus damas que estaban aquí. ¿Qué eran mis 15 años? Porque mis 15 años eran tan especial. ¿Quién tuvo 15 años? Mis 15 años eran tan especial. ¿Quién tuvo 15 años? No, ¿verdad? Yo no quise. Yo sí. No sé. Siempre quise un 15 años también. O sea, ¿no? A ratita hicimos uno, no sé a mí. No me hicieron 15 años. ¿Mini? No. O sea, no me gusta hacer tanto el centro de atención. A mí sí, amiga. O sea, sí me gusta. O aquí no, ¿verdad? Pero no sé. O sea, si me iban a pasar a bailar. ¿Qué? 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 Ah, sí. Vamos a decir dónde los tacos. Un bus que está aquí por la casa. Un taco truck que está aquí por la casa. Vamos a enseñarle un poquito del... Amamos. 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 Porque yo soy bien picky con mi carne. Y esta es la mejor. Vamos a enseñarle un poco a un videíto que hice ahí agarrando los tacos. Suerte. Caldito. La comida está lista, chicos. Estoy muy emocionada. ¿Cuál es tu cara cuando tengas tacos? Señor. Gracias. Buen ricos. Buen ricos. Venden tacos, tortas, tostadas, gorditas. Así como... Cosas mexicanas de la que venden en un taco truck. Pero es nuestro favorito. Siempre así es nuestro favorito. Primera vez que los pruebo y están bien ricos. Y lo más padre es que te lo dan en una caja. Te dan tu orden de cinco tacos en una caja con tu propio cilantro, cebolla y cebolla asada. Y dos tipos de salto. La que pica más es la roja que la verde. La verdad. Yo por eso tomo coca cero. Yo tomo... Yo como con por agua. Yo quisiera ser como... No como tú. Como la gente. Quieres ser como yo. Como la gente que come con agua, cena con agua. O sea, yo. No. Como tú, ¿no? Si quieres ser como yo, admítelo. Admitelo. Ahora lo puedes probar. El tuyo. Eh, perdón porque me estoy echando mal los otros que estaban. Enrico. Mmm. Acábatelo. Y luego. Platícanos de cómo te sentiste vivir la hora de esta otra vez. Una. Mucha salsa. Hace mucho no los veía. Me echaste mucha salsa. ¿Para qué le comes? ¿Y qué decías? ¿Qué decías? Oh my God. ¿Cómo andas en mis primos? Sí. O sea, yo pensé que ustedes me iban a maltratar a mí. O sea, yo pensé que ustedes me iban a maltratar a mí. ¿En serio? ¿Pensabas que te íbamos a maltratar? No, yo no. Ella es la bebé de las mujeres. Yo soy el bebé de los hombres. No. No es cierto. Te quitaron tu puesto desde hace mucho. Hace mucho de mí. Hace mucho me quitaron mi puesto. Mi primo Toots. Este. Me lo quitó Iker. Tú tienes el bebé, mento. Sí, pero me lo quitó Iker. ¿Por qué te lo quitó? Porque yo era el bebé hasta que llegó Iker. No. Sí, tú nunca quieres ser mal. Nunca estoy mal. Sí. Ellos viven en un bebé. Monterrey, Nuevo León. Y nosotros aquí en Houston, Texas. Arriba del norte. ¿Ustedes andarían con una persona que está literal, literal, literal? Yo tengo un tatuaje. Enseñales tu nuevo tatú. Enchilada, pero enseñándole. Y aquí vemos el otro nuevo tatú. Primero que explique el significado de este. ¿De este? Ajá. Se va a ver desde ahí. Este es un número angelical 222. Es su número angelical. Ajá. Este 222 significa el comienzo, ¿verdad? Sí. Y decía... Bueno, no decía. Es... Piensa en lo que quieres y no en lo que no quieres. Y este es el más bonito, el que más me encanta. Porque es el nombre de mi abuela escrito por ella. Para los que ustedes no saben, nuestra abuelita falleció en febrero. Febrero. Y... Este... Ella le firmó su nombre, ¿verdad? ¿Antes? Sí. ¿Cómo? Lo escribió en una libreta. Y ese nombre no lo vamos a dar a todos como primos. Aunque mi mamá diga que no. Sí, aunque diga que no. Yo... Pues... I'm sorry for you. Pero... Ellos se van a tatuar esto. Eso. Todos. ¿Se ve? Sí. Esas son unas manitos así. Así. Me lo hice con mi mejor amiga. No. Si te pones un demonio, tu piel está afectando tu espíritu. ¿En cómo va tu día a día? Ajá. Si te pones un demonio, ¿qué va a pasar? Pensé que nunca decíamos la letra de aquí. Ay, perdón. Ya la dije dos veces. Si ya lo sabes, es para que no preguntes. O sea, si la vas a preguntar, pregunta bien. ¿Quién es tu primo favorito? No. Si ya sabes. Sí, sí, los chiquitos siempre se juntan. Siempre nos dicen que tú y yo somos iguales. ¿Cuándo has oído eso? Siempre. No lo he oído. Dicen que tú eres... Que la mía es Valeria, tú Fernando y Johanna. Yo soy Fernando... Julián. Amiga, tú. ¿Cómo es? A ver. Ok, no puede ser todo de Sammy. Tiene que ser de Nana. Necesito un cuchito. Que si estoy estudiando... La respondo después de una hora, ¿verdad? Estudio para maestra. Y me faltan dos años. Me faltan dos añicos. Y... ¿Esto de qué, amiga? ¿De qué? De primaria. De primero, sexto. Ay. No te preocupes, todo va a ser bien. Las curvas. ¿Cómo no? Skin de primaria, secundaria, prepa. Otra cosa que te guste decirnos, o sea, que... Si tuvieras aquí, a Samuel Palacios, en tu frente, ¿qué le dirías? Le diría que... Se baje de su nube. Que se baje de su nube, que no va a lograr ser como yo. Y pues que sea como él. O sea, siempre intenta copiarme en todo. Me he visto así, él se viste así. Me he visto acá, él se viste acá. Voy a un lugar, él se va a un lugar también. Y ya estoy harta de eso. ¿Hay otra cosa que te guste, aparte de la maestría? En mis tiempos libres... Ah, de estudiar. ¿Pero has querido estudiar si no fuera...? Surugía plástica. ¡Oh, mmmm! ¿Tú estás bueno con MacPan? ¿Por qué no lo que haces? ¿Por qué están hablando? Me estoy ahogando. ¿Otra coca? No hay... Quisiera ser empresaria, también. Emprende un negocio de fajas Yo usaba antes Y luego viene el COVID Y se te fregó la rodilla Todo subió Como que todo subía Los precios Mi cuerpazo Tú puedes hacer esto Caught in a bad romance Caught in a bad romance Caught in a bad romance Comenten quién lo hizo mejor Yo Lo vi Ahora otra canción I'm definitely cool I'm gonna deal with God And I can get him to swap a places Dale, dale, tú puedes I'm gonna deal with God I'm gonna deal with God And I can get him to swap a places And I can get him to swap a places Eso I can get him to swap a place I'm so sick of myself I'd rather be around the beat No, dijimos esta jealese, jealese Si puedo Jealese, jealese Oh ¿Cuál es? Estoy muy enfermo Estoy muy enfermo Casi se escupió la coca Ok, cuando ustedes cantaron, yo les puse atención Pero cuando yo... Dale otra vez, dale Y vas a cantar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh my God ¿Nomás te dio risa de la nada? Ay no, ya no voy a tomar coca No, tómatela No, tómatela Perdóname Está bien No te preocupes Es que mira Te manché tu cuarto, perdóname señor Su majestad Le he traído lo que usted me ha pedido Yo no veo las toallitas que me das aquí Perdóneme Todo es mi culpa Iré por ellas Tito 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 Te invito Tito Tito ¿Ya no? ¿Ya acabamos? Ya. Yo creo que ya está bien. Bueno, amigos, ya acabamos con la comida. ¿Le quieres seguir? ¡No! ¡Le quieres seguir! ¡Le quieres seguir a la práctica! ¡Le quieres seguir a la charla! Que entiende que me da risa. ¿Nado? Ana. Creo. Ya nos tenemos que ir porque vamos a hacer un challenge. Pásame la botella. Voy a beber el nombre de ella. Pásame la botella. Pásame la botella que la voy a beber esta noche. Todos juntitos aquí. ¿Quién eres tú? A nadie le importa así que cállate la boca. Tú lo dices. Tú lo dices. ¿Trat? Oh, no. Cuando tú te lo harás. Esto. 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 Lo que logramos sentir Siempre estaré Agradecí tu amor Tú me has salvo Lo que siempre soñé Y hoy me digo adiós ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me pegué Los pasos de aquí Ok chicos, pues ya llegó Ya realmente No, no, no Yo no me caí sola Me empujaron Alguien de ellos me empujó Gracias Esto es todo para el video Muchas gracias por ver nuestro video Muchas gracias por otra vez Estar aquí con nosotros en la charla On Taco Tuesday No se te olvide suscribirte Darle like, compartir Y ser parte de la Post Notification Squad Y Muchísimas gracias por todo El shout out Un shout out Se llama Una Tania Nuestra Sus comentarios Y Tania Tania Puso Esta noche salimos sí Mi mente ya no piensa en ti Y ya no te preocupes por mi Porque ahora tengo otra Que lo hace más sexy Te Y ya se acabó el video Wow en esta parte es como en esta parte